¡Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida! En esta clase vamos a aprender un poco sobre los adjetivos y texturas. ¡Bienvenido a tu canal Inglés para tu Vida! En la clase de hoy vamos a aprender sobre los adjetivos básicos y las texturas, cómo percibimos los objetos. Por ejemplo, aquí tengo un adjetivo. El adjetivo es frío, ¿verdad? Cold. And the boy, y el niño que está vendado, tiene ice cream, un helado, tiene un refresco, right, a cold soda, y otro helado. Ice cream, ¿no? Cold. Utilizamos uno de ellos para el ejemplo. Cold ice cream. Let's repeat. Cold ice cream. Cold ice cream. Cold ice cream. Un helado frío, right? ¡Oh! Que ahí, este, la palabra está redundando, ¿no? Si es helado, tiene que ser frío. Ok. Cold ice cream. Cold ice cream. Very good. Primero ponemos el adjetivo, o sea, cold, y después el sustantivo, o sea, ice cream. En español es al revés, pero como dijimos que no íbamos a comparar, no lo vamos a comparar. Ok. Cold ice cream. Cold ice cream. Very good. Another example, another adjective is soft. Soft. Cuando es algo suave. For example, here, a soft rabbit. A soft rabbit, right? Un conejito suave. A soft rabbit. Let's repeat. A soft rabbit. Mm-hmm. Very good. Aquí también tenemos algodón, ¿no? Cotton. Cotton. Soft cotton. Mm-hmm. Water. Mm-hmm. Hot. 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 En inglés americano lo suelen decir más como hot. Hot. No tan a, pero tampoco tan o, la pronunciación. For example, look at the girl. Hot milk. Hot milk. Let's repeat. Hot milk. Leche caliente. Tiene otros ejemplos, ¿no? Tiene la velita, candle. Tiene la leche, hot milk, ¿no? Que ya está aquí servida. Hot milk. Y siempre va, como les decía, primero el adjetivo, primero hot y luego el sustantivo. Hot milk. Right? Hot milk. And the last that we have is another example of soft. Es otro ejemplo más de suavidad. Soft. 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 For example, a soft glass. A soft glass. En el caso de aquí, no es como el caso de acá, que teníamos el conejito que es suave, al tacto, ¿no? A soft rabbit, soft cotton. Sino aquí, soft. Soft significa liso. Algo liso, ¿no? Por ejemplo, a soft glass, ¿no? Un vaso liso. Soft glass, a soft glass. Siempre primero el adjetivo de nuevo, soft, y luego el sustantivo glass. Entonces vemos que soft puede significar suave, puede significar liso, también. ¿Ok? Very good. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este, su canal inglés para tu vida y darle click en el botón de me gusta. Bye, class.